Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo agregar múltiples sonidos en TikTok. Bueno, para esta ocasión vamos a necesitar una segunda aplicación que nos ayude a cumplir a nuestro objetivo. Ahora mismo les voy a explicar cómo tenemos que hacer. Bueno, primeramente nos vamos a dirigir a YouTube. Una vez que encontremos las canciones que queremos poner en nuestro TikTok, vamos a grabar pantalla. Por ejemplo, yo ya estoy grabando pantalla, entonces no hay problema. Entonces una vez que ya tengas listo esto de todas las canciones que tú quieres agregar a tu TikTok, obviamente pues ya lo puedes editar en cualquier programa que tú tengas o esté disponible para tu celular. En este caso yo voy a utilizar CapCut. Entonces voy a entrar acá y voy a editar mi video. Listo. Una vez que ya tenga todo el video editado, pues simplemente ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a dirigir a la aplicación de TikTok. Listo. Una vez en la aplicación de TikTok, pues te vas a dirigir al más. Y aquí vas a subir tu video que acabas de editarlo, ¿no? Es decir, de las canciones. Listo. Vas a poner siguiente una vez más. Y aquí en estas opciones vas a editar ¿Quién puede ver este video? Simplemente solo yo. Listo. Y aquí se va a publicar tu video. Listo. Una vez que tu video se publique, vas a hacer un clic en tu video. Bien. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Te vas a dirigir en la parte inferior en donde dice audio original de tu usuario. Y esta es la foto de tu perfil. Y vas a hacer un clic ahí. Y entonces vas a poner en añadir a favoritos. O simplemente ya puedes utilizar el sonido, pues, para el video que quieras hacer. Ya puede ser con imágenes o con un video que tú ya tengas desde tu galería. Listo. Eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo puedes poner muchos sonidos en tu TikTok. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos relacionados a este tipo de contenido, pues, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita para que cuando subamos un nuevo video te llegue una notificación y lo puedas ver lo más antes posible.